¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este despacho en vivo desde la localidad más fronteriza de nuestra comuna de Vicuña, como lo es el pueblo de Huanta, a más de 1.280 metros de altura. Aquí estamos conociendo lo que es un proyecto que los vecinos esperaban de hace bastante tiempo y que es la pavimentación de sus calles y que tiene la particularidad de ser pavimentado con un elemento bastante patrimonial como es el lado creto. Vamos a conocer en la siguiente nota en voz de los vecinos de la autoridad y también de los trabajadores cómo se está llevando a cabo este trabajo en la localidad de Huanta. Bueno, Carlos, estamos a un año, no a 200 años de Vicuña. Uno de los compromisos al comenzar esta gestión era poder pavimentar o organizar la comuna que está cumpliendo prácticamente estos objetivos. Lo hemos ido cumpliendo. La verdad es que dijimos que al bicentenario íbamos a hacer todo lo posible para avanzar lo máximo posible de llegar a una comuna pavimentada completamente y efectivamente avanzar fuertemente en lo que es el alcantarillado. Y en ambos términos hemos avanzado fuertemente. Hoy día estar en Huanta, un pueblo tan querido, nuestro pueblo limítrofe, el pueblo que da el ingreso desde Argentina hacia Chile, la verdad es que nos llena de motivación. Hemos venido trabajando mucho, pero no solo nosotros. Me recuerdo el presidente de la Junta de Vecinos, que ya no nos acompaña lamentablemente, don Sergio Navarrete. Cuando él iba a Vialidad y conversaba con el director de Vialidad, Jesús Muñoz, y me decía, alcalde, conversé con don José Muñoz, me dice que hay una posibilidad, que usted lo llame. Bueno, conversamos muchas veces con Jesús y la verdad es que este proyecto quedó instalado desde aquel entonces. Pasó el tiempo y efectivamente las nuevas autoridades, si es verdad que al principio no lo tomaron, evidentemente llegó un momento de hacerle. Nosotros queremos agradecerle al Ceremi de Obras Públicas, fundamentalmente, Pablo Germán, que se comprometió con nosotros. No hace mucho tiempo decir, alcalde, si lo vamos a sacar, lo tenemos listo. Y lo hizo. Creo que la palabra del Ceremi fue cumplida y tiene un valor gigante. Y como hablé de Sergio Navarrete, también hablo de Marcelo, de Carlos Marcelo Aguirre. Marcelo, como yo lo conozco, efectivamente es un tremendo líder, un tremendo dirigente, que estuvo encima de este proyecto día a día, momento a momento. Y hoy día vemos cuando los dirigentes se comprometen, cuando los dirigentes hacen el trabajo, cuando los dirigentes hacen la pega, primero don Sergio. Y hoy día, Marcelo, las autoridades no se pueden negar al avance y al desarrollo. Nosotros estamos muy felices, creemos que efectivamente lo hemos logrado y que todas aquellas gestiones que realizamos, que fueron muchas, desde Jesús Muñoz, pasando por los diferentes directores de vialidad, hoy día se han cumplido. Creemos que efectivamente tiene una importancia sublime, que los pueblos fronterizos más lejanos puedan ver la modernidad, seguir viviendo en el campo, pero ver el progreso también en sus sectores. Don Carlos, bueno, me imagino que contento con esto, que están viendo, que se está haciendo realidad, una movilización que esperaba hace tiempo. Por supuesto, ¿no? Para nosotros es un avance, pero muy importante, el toque que le da al primer pueblo, lo decimos nosotros, en la entrada de los turistas argentinos. Eso también a nosotros nos preocupa, que estábamos un poco desordenados en lo que es vialidad del pueblo, entonces ahora ya esto nos cambia y nos da otra identidad. De hecho, le da más identidad aún, porque es con adocre, todo esto le da un toque patrimonialismo. Exactamente, claro, le da un toque patrimonial y se ve bien de acuerdo a la arquitectura del pueblo, el pueblo base, de las construcciones de siempre. Pero Héctor, cuéntanos, ¿esta no es una técnica fácil el poder poner esto? No es tan fácil, porque esto hay un modo de cómo cerrar, cómo pegar bloques, bloques, pero hay que amarrar. Y aparte, cuando se termina esto, se emboquilla. Se emboquilla y en la parte de la orilla se echa cemento con ácido, para que cuando vengan los hábitos no se plantee. Perfecto. ¿En la base qué es lo que se le pone? La base abajo se echa, sus bases, la arena, se compacta, se compacta con rodillos de 5 toneladas. Después vienen las sobrecamas, las que están echando los muchachos y la arena allá. Y arriba, después pasa una plancha de terciado, la que está ahí al frente, y se compacta con la placa. Y eso lo decían ser no. ¿Le dieron un toque distinto a los pueblos? Sí, con este pueblo se hace maravilla. Claro. O sea, por la lluvia que viene acá, las casas. Yo creo que le voy a preguntar, cuando usted viene con Quimbo, ¿qué le parece trabajar en un pueblo tan fronterizo como Guante? Bonito, bonito, bonito. Porque estoy aquí, desde que llegué aquí no tengo ni ganas de bajar para abajo. Pero bonito acá y aparte la gente amable acá y humilde. Pero aquí la gente está toda agradecida con este trabajo. Excavación profunda dice aquí en este letrero que está a mi lado, en la calle principal interior de la localidad de Guanta, porque en el contexto también de esta construcción de pavimentación de la localidad, también va un mono de contención importante, que es como de cierta forma para tener un soporte, este camino que da hacia el río, a la orilla del río en altura, así que era importante esta seguridad. Desde esta calle nos despedimos en esta nota, en la localidad de Guanta, tal como decíamos al comienzo, la localidad del pueblo más fronterizo de nuestra comuna de Vicuña, nuestro Valle de Elqui. En la nota del periodista Cristian Pérez Trujillo, en las imágenes Iván Mondaca Castillo. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.